¡Suéltame! ¡Vale! ¡Si abas! ¡Sabe al infierno! ¡Ahí le pasa a su posición! ¡A la campana se se cae! ¡Ya le cabtonás a su suelo! ¡Vámonos! 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 ¡Ya le pasó! ¡Ya no le pasó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto aquí es el estuco! ¡A este! ¡No le hizo más! ¡A estaNo le confirmaron! ¡Vámonos! ¡Vamos a secar el corno! ¡No le pasó más! ¡A la bendita! ¡Vaya galera! ¡Que la calle se va! ¡Que la gente viene trabajando! ¡Abre esa mano el continuo que no lo... ¡Eso! 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 ¡Está en guarda del todo! ¡Está en guarda del todo! ¡Vamos a ver! ¡Se alcanza! ¡Abre esa venta de la oportunidad! ¡La gente dice nada de amigos! ¡Difícilmente! ¡Difícilmente! ¡Se alcanza a este vaso! ¡Abre esa venta de la gente! ¡La gente pide que lo suelte! ¡La gente pide que lo suelte! ¡Abre esa venta! ¡Abre esa venta de la gente! ¡Abre esa venta de la gente! ¡Vuelve la venta de la gente! ¡Abre esa 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 venta de la gente! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!